El SuperTC2000 empieza a definir su campeonato desde el próximo fin de semana. Quedan solo dos fechas y la gran novedad es que podrá ingresar público. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Arrancamos la semana con toda la información del automovilismo y tenemos que decir que el próximo fin de semana el SuperTC2000 comenzará a definir su campeonato 2021 porque correrá una de las dos competencias que quedan para finalizar este torneo. La actividad estará arrancando el viernes con la gran noticia. La carrera vespertina del día sábado allá por la hora 19.15 que se estará poniendo en marcha. Actividad entonces para el SuperTC2000 ante última fecha del torneo 20-21. En cuanto a algunas novedades del SuperTC2000 tenemos que hablar, por ejemplo, que para este fin de semana ya no va a estar más Valentina Aguirre en el equipo Vidas Carrera Team. El compañero de equipo de Caguito Rizzati no estará presente. En común acuerdo han decidido no continuar. Y quien sí lo va a reemplazar a partir de la próxima fecha en estas dos que quedan es el jovencito Diego Ciantini. En las próximas horas se va a estar haciendo el anuncio oficial. Por último, hablando del SuperTC2000 que, insistimos, corre el próximo fin de semana en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La gran novedad es que nuevamente la categoría va a poder recibir público. El gobierno de la ciudad autorizó hasta 500 espectadores para estar viviendo un nuevo espectáculo de la categoría. SuperTC2000 en Buenos Aires con público el próximo fin de semana. Recordemos que ya hubo una edición donde 500 espectadores también estuvieron presentes. Ahora pasamos a hablar de la fórmula Renault y la búsqueda de talentos. La categoría Escuela hará una prueba para aquellos interesados el día 15 de febrero en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo podrán hacer aquellos que tienen antecedentes en karting, que tienen, por ejemplo, entre 15 y 25 años de edad. Pero para más información, mira este video. Para ir cerrando con el plano nacional, hablamos del turismo carretera, que todavía no tiene definido dónde va a estar arrancando el 21 de febrero. Aparentemente Buenos Aires o La Plata, los dos escenarios que tienen mayor posibilidad. Pero todavía no se dio de manera oficial por parte de la categoría. Categoría que no hará grandes movimientos en los deportivos, porque tenemos que confirmar que habrá actividad día sábado y domingo con un entrenamiento, una clasificación, las tres series y la competencia final. Por lo menos en el primer semestre del turismo carretera, en cuanto a lo deportivo, no hará grandes cambios con respecto a lo que sucedió en el campeonato pasado. Para cerrar la información con la parte internacional, tenemos que destacar el gran trabajo del metocino Julián Santero en la fórmula Insa, con un Toyota, corrió en Daytona, terminó en la séptima posición. Gran trabajo para el piloto argentino en Daytona, en la Insa, con este auto realmente fantástico. Hablando de autos, el próximo fin de semana recordamos SuperTC 2000 en el Autódromo de Buenos Aires y ahí estaremos. Desde Carburando, Mauricio Mancilla. ¡Gracias!